Noticias veintidós. Mitre, informa primero. Dieciocho horas treinta minutos, cielo nublado, temperatura en Buenos Aires, catorce grados siete décimas. Más sobre el debate del presupuesto en diputados. El legislador del Frente Renovador, Marco Lavaña, criticó al proyecto por los ajustes. Cuando uno ve el presupuesto, no estamos viendo un programa de crecimiento, sino todo lo contrario. Estamos viendo un programa que lo que sigue alimentando es el círculo vicioso. Donde a un ajuste le va a venir otro ajuste. Y donde vamos a terminar pagando, como va a ser el año que viene, dieciséis mil millones de dólares en intereses. Que claro, como no tenemos la plata, nos vamos a tener que endeudar para pagar esos intereses. Ahora en Argentina de eso no queda nada. No quedan obras, no queda empleo, no queda igualdad o equiparar la situación social. Quedan parches. Pateamos para adelante. Y estamos en un esquema donde lo que se está haciendo es pateando para adelante. No se están resolviendo los problemas estructurales que tiene Argentina. El dólar cerró en alza. El oficial en promedio en la City Porteña cotizó a treinta y siete pesos con ochenta y ocho centavos. La suba se dio, según se indicó, debido a que el Banco Central no renovó la totalidad del vencimiento de sus letras a siete días. Por lo que los fondos sobrantes fueron volcados a la compra de dólares. En cuanto al paralelo, se ubicó en treinta y siete pesos con veinte centavos. Tránsito. Se mantiene cerrada la zona del Congreso. También está cortado el tránsito Avenida de Mayo desde Lima hacia la zona de Congreso. Esto es Rivadavia y Entre Ríos. Por otra parte, ya quedó habilitada la salida de Avenida Nueve de Julio desde la autopista veinticinco de Mayo en ambos sentidos de circulación. En cuanto a los servicios, en la línea A de Subtes continúa sin detenerse en la estación Congreso. En Buenos Aires, cielo nublado, temperatura catorce grados, siete décimas, humedad sesenta y cinco por ciento. Dieciocho horas en treinta y dos minutos. Mitre, informa primero. En treinta minutos volvemos. Presenta